cuando se empezó a prohibir la venta de popotes y el uso de popotes como tal tanto en restaurantes como en uso particular me pasó una cosa muy curiosa voy a un restaurante me dan una coca-cola en lata y pide un popote porque yo no iba a poner mi boca en la lata y me dice ya no damos popotes entonces pido un vaso de vidrio obviamente yo me refería a un vaso de vidrio y me llevan un vaso de plástico y yo dije perdón o sea a ver no me das un popote pero me das un vaso de plástico paso desechable qué caso tiene que no me des el popote si me vas a dar un vaso de plástico no sé se me es absurdo bueno es que tal vez la idea no es hacer que las tortugas se sigan ahogando con los popotes no pero ahora ya voy con vasos bueno pues en este sin contexto como podrán ver estamos hablando de reciclaje y pues bueno vamos a empezar hablando también de lo que es el unicel que todos tenemos la idea que el unicel es altamente contaminante y que en un tiempo atrás pues realmente la recicla reciclar el unicel como tal no era viable hoy en día es viable haciendo algunas investigaciones y viendo algunos documentales me encuentro con que hay una recicladora en méxico de unicel qué es lo que hacen bueno una recolecta en el unicel que no llegue al basurero como tal antes de que llegue a los basureros lo recolectan lo llevan a una planta en donde lo tratan lo convierten en un material rígido que ayuda para hacer lo que son marcos para este fotografías sea cuadros y cosas de este estilo se me hace muy interesante en el municipio de turtepec en el estado de méxico está una de las plantas recicladoras de unicel más importantes del país esta empresa nacional tiene 20 años de experiencia en la fabricación distribución y comercialización de marcos que en un principio eran de madera pero actualmente el 90% de la producción de materiales se hace con unicel reciclado y algo que sobre todo o sea hay que ser honestos los cuadros de madera que donde tenemos nuestras fotografías regularmente bueno ya casi nadie las usa pero todavía hay quienes así este se rompen muy fácil se te llegan a caer y adiós cuadro y dices chin o sea me salió tan caro me costó tanto trabajo conseguirlo y ahorita tenemos la alternativa de lo que es el unicel y se me hace muy interesante la labor de estos chicos también lo que vi es que en la unam este patentaron el reciclaje del unicel como tal se me hace muy interesante también y lo están usando para lo que son materiales de papelería y también para hacer obviamente pues marcos para para fotografía este y también hay otra empresa que se dedica a igual lo mismo pero este también hace lo que es papelería no nada más los cuadros este los marcos para fotografía o para pintura o lo que tú quieras sino también este para artículos de de papelería como plumas este reglas sacapuntas o ese tipo de cosas y la verdad es que se me hace una cosa muy interesante pero ahora viene la la contraparte que es educar a la población a que si tienes unicel pues bueno lo limpies veas dónde se deposita lo lleves y buscaba quien hacer su parte sí gracias por esa información la verdad es que es muy es muy interesante este la primera el primer cuestionamiento que yo me hago aquí y si que tal vez va a sonar un poco frío no pero es que tan conveniente es el negocio de los cuadros porque como lo mencionas o sea ya es algo que está quedando un poco fuera de del contexto actual no sobre todo teniendo ya la tecnología de poder guardar fotos en nubes y todo en disco duro o sea tener todo en digital no entonces qué tan conveniente es ese ese negocio y es que claro obviamente el tema del reciclaje es a pesar de que o sea quisiéramos netamente de que fuera sustentable al 100% económicamente para todos los que están involucrados a veces no lo es entonces obviamente el producto final de por sí no tiene una buena imagen porque muchos este consideran que algo reciclado es de baja calidad cuando muchas veces no es así y añádele a eso como te digo algo que no se está popularizando ya hoy en día que son los marcos entonces creo que por ese lado convendría como le dices más la parte de hacer cosas que se vayan a reutilizar como es lo de papelería entonces antes que enfocarse en lo de los cuadros pero tal vez este estoy un poco equivocado porque por esa parte no he visto ese mercado no estoy relacionado con el con el este el mercado de los de los cuadros entonces tal vez sí sí el mercado está activo pero al menos yo no lo he visto como tal bueno si vas a casar mi mamá vas a encontrar que es una cliente potencial pues mira esa es la cuestión o sea yo siento que si a lo mejor en un momento pues no es tan viable porque si guardamos en la nube y si tenemos otras cosas pero todas las fotografías que tiene mi mamá que son muchas este no todas las tienen cuadros como tal sino son específicas no las que tienen cuadros entonces creo que para también se usa para decoración aunque no sea una fotografía como tal pero pues paisajes este no sé edificios que sé yo la gente tiene gustos muy extraños entonces siempre para decoración te puede servir ahora siento y creo que a lo mejor podrían hacer puertas no sé bueno supongo que sí pero tendrías que ver o sea la dureza del material tendrías que ver que tanto resiste y además que otras cosas le puedes añadir para que sea más duro más resistente y otro detalle esas cosas que le añades que tantos contaminantes se está produciendo entonces al mismo tiempo pues se puede decir que estás ayudando al medio ambiente reciclando el unicel pero si le añades otras cosas que ya están generando otros residuos o sea ya no es tan conveniente bueno yo creo que si ya hallaron la forma de reciclar el unicel y darle un segundo uso pueden ver la forma de añadirle ciertas cosas que no sean tan contaminantes la cuestión aquí es poder reciclar bueno poder reutilizar nuestros desechos como tal porque si bien como humanos tenemos ciertos desechos podemos minimizarlo al máximo o darle una segunda utilidad a esos este desechos como tal y yo creo que las segundas oportunidades son buenas no en este caso pues bueno me da gusto que el unicel ya sea algo que se pueda reciclar y que no se quede nada más para que llegue a los basureros y se quemen no o sea eso es algo bueno que ya no va como contaminar de esa manera bueno este realmente este es un poco complicado sacarnos todavía de la cabeza el uso del unicel no sobre todo porque siendo sinceros ha servido mucho para la industria alimentaria o sea incluso o sea lo vemos desde las cadenas más grandes hasta la no sé este la la comida o las botanas que se en los en la calle no los negocios populares negocios locales o sea realmente están en prácticamente todo ese escalafón entonces obviamente va a ser un poco complicado sacarnos este pues esa idea del del usar otro material y también a nivel de industria obviamente para las empresas este buscar alternativas que no sean tan costosas también les es complicado no pero realmente qué bueno que se esté se esté reciclando porque si de hecho este yo también cuando era niño escuchaba que eso no no se recicla que el unicel que también otros en otros este país se conoce como tecnoport este tecnoporte algo así este no recuerdo también pero también he escuchado que no se recicla y qué bueno que ahora ya se esté buscando esta forma de reutilizar es como por ejemplo lo que esté yo por mi parte vi que hay una empresa en su en áfrica no recuerdo exactamente donde una disculpa se me fue en esta empresa lo que hace es reutilizar los neumáticos pero no como lo estamos este acostumbrados a ver como por ejemplo no sé este como para hacer este un columbio por ejemplo para niños también que se los ponen este a plantas este para protegerlas o sea no no es el nivel sino por ejemplo que este lo que hace esta empresa es prácticamente deshacer el neumático sacan la parte obviamente de las fibras de acero que tiene que le dan resistencia eso lo vuelven a reutilizar y la parte del caucho es la que esté por diferentes medios en su fábrica la vuelven prácticamente un bloque y ese bloque lo usan para pisos esta es una de las primeras empresas de reciclaje de neumáticos de nigeria quienes trabajan allí comienzan su labor al extraer los alambres de acero para poder cortar el caucho luego lo trituran y por último lo transforman en ladrillos para entradas de vehículos y parques este material es más suave y también un poco más elástico sí de hecho creo que también lo estaban haciendo como para pavimento algo así no se me hace interesante eso pero también me pongo a pensar y veo el contra que es el calor el calor que estamos teniendo ahorita no sé ponerlos en lo que es pavimento como tal como es carreteras qué tan viable es porque pues sabemos que el caucho a grandes temperaturas pues empieza a ser chicloso no se empieza a derretir entonces no sé qué tan conveniente sea con estas altas temperaturas no sí digamos que son preguntas pues que obviamente todos no sabemos en ese pequeño documental yo también me hice muchas preguntas entre esas esa pregunta y otra también es qué tantos residuos puede generar en los pisos a los que se los vayas a poner entonces son dudas que no están resueltas al 100% pero sería bueno que las retomen en un segundo documental tal vez o algo pero sí este porque justamente este todo tipo de buena intención a veces que se hace con las que se hacen todo todo este todo este tema del reciclaje de la biodegradación a veces tiene buenas intenciones sí pero a veces no nos detenemos justamente a ver qué otras consecuencias podemos estar produciendo es como por ejemplo estaba viendo un informe de la onu que se hizo en el 2021 si no me equivoco pero se tuvo en consideración para el 2022 la reunión que tuvieron el año pasado y que en este de hecho ya este mes de noviembre van a tener una segunda reunión no recuerdo en qué en qué país creo que en kenia la verdad es que no tengo el dato exacto ahí se los voy a poner pero el detalle es que se toman ese tipo de consideraciones para que la onu pues pueda tener este ciertos parámetros y decir a todos los países sabes que pues vamos a respetar todos estas reglas entonces por ahí yo creo que es es un avance significativo por parte pues de naciones unidas no y está bien digo yo profeso mucho con ese chiste que dice que la onu no hace nada la verdad o sea lo que está pasando ahorita por países lejanos no vamos a mencionarlo no quiero que me van en el vídeo pero este pero a veces este estos pequeños espacios que ayudan sirven justamente para tener en mente qué podemos hacer porque el informe que realizaron está está muy interesante y está muy detallado y sobre todo las fuentes que tienen de todas maneras se les va a dejar ahí este la página para que puedan consultarlo también y lo puedan ver pero ese es el detalle ahorita vamos a entrar un poco a eso pero digamos que desde niños obviamente siempre se nos ha se nos ha tratado de inculcar eso no y sobre todo ahora más porque obviamente ya nos estamos dando cuenta de todo el impacto ambiental que está que estamos sufriendo justamente por no haber tomado pues la medidas en su momento por la generación dorada perdón lo que voy a decir pero todos aquellos que nacieron entre los 40 los 50 los 60 y tal vez hasta 30 si es que todavía están vivos este perdón pero realmente no tuvieron una época tan dorada como ustedes creen al contrario creo que fueron impulsores para la contaminación y la destrucción de este mundo perdón si los ofendo perdón si los molesto pero pues es la verdad no porque le dieron rienda suelta a lo que fue el petróleo y sus derivados este usaban carbón para generar luz este y pues realmente hubo muchas cosas que hicieron que ahorita pues está repercutiendo en el medio ambiente está repercutiendo en la educación de uno y pues que ahorita las nuevas generaciones pues tienen que arreglar no o sea ya se está arreglando pero todavía le falta no y eso pues si bien por naturaleza tenemos lo que es el calentamiento global que de todas formas en algún momento se iba a hacer pues obviamente el humano le ayudó y le ayudó bastante no entonces pues ahora nos toca a las nuevas generaciones a los que estamos ahorita y a los que vienen pues ver la manera de revertir todo este daño no de decir a ver hiciste esto pero pues cómo lo puedo solucionar y pues una de las cosas en las que debemos apoyar son las energías limpias las energías sustentables y una de las cosas que yo decía bueno ok es ya no voy a llevar bolsas ya no voy a pedir bolsa en el súper voy a llevar mi bolsa pero se me olvidaba así como la cartulina no entonces este pues compraba una bolsa para el súper y pues ahora tengo bastantes bolsas para el súper y resulta que contaminan más de lo que contamina una bolsa de plástico no entonces pues también hay que ver eso no este que si vamos a hacer algo pues lo hagamos de manera que no contaminemos más o sea que contaminemos menos y que realmente ayudemos al planeta ya no se me olvidan las bolsas y si se me olvidan las bolsas pues me lo traigo en las manos ya no compro más bolsas porque pues si realmente en vez de hacer una ayuda de hacer algo útil para el planeta pues lo estamos molestando un poquito más no y gracias por tocar eso me gustaría agarrar tres puntos antes de que se me vaya el primero como lo mencionas muchas veces este creemos que estamos ayudando comprando esas bolsas que se reutilizan que son gruesas que venden los supermercados y decimos pues no estoy llevando bolsa de plástico pero estoy usando esta y claro muchas veces se nos olvida volver a llevar la misma bolsa y decimos pues bueno vuelvo a comprar y luego la vuelvo a usar no y ya tienes dos bolsas pero no solamente son esas dos bolsas muchas veces llegamos a tener muchas más bolsas y cada una de esas bolsas que supuestamente ayudan al medio ambiente tendrías que usarla prácticamente todos los días durante el resto de tu vida y muchas veces al día y aún así no te alcanzaría el tiempo como para darle se podría decir el el valor se podría decir ecológico que tuvo una bolsa una sola bolsa de plástico entonces empecemos por ahí no lo segundo y esto es muy interesante y esto me quedé pensando ayer después de muchas cosas y es que por ejemplo se supone que ahora los supermercados tienen alternativas de venderte pues si esa bolsa que según esta ayuda me deben de todo eso y te supone que también deben tener por ley bueno no todos los países hacen esto no pero se supone que ya deberían también ofrecerte una opción de bolsa compostable no pero te has dado cuenta que muchas veces se supone que tienen ahí la exhibición de la bolsa compostable pero llegas a la caja y te dicen pues no tengo no quiero pensar mal y decir que tal vez esconden esas bolsas compostables porque le sale más a cuenta vender esas bolsas más gruesas que supuestamente se bueno ayudan al medio ambiente bueno es que aquí en méxico en algunas partes la bolsa compostable tiene un costo de un peso con 50 centavos y la bolsa gruesa que se supone que la puedes usar más veces te sale entre 10 y 15 pesos entonces pues creo que si es un poquito de negocio por ahí también no sé no quiero pensar mal no lo queremos pensar mal porque obviamente si me ha pasado que llego y pregunto este se me olvidó la bolsa digo chin y luego si traigo varias cosas este y de repente le digo oye tienes una bolsa compostable no no tengo entonces para qué me la estás mostrando aquí claro pero tienen una de exhibición no me la vas a vender no entonces es como que hoy gracias por nada y curiosamente cuando te das una vuelta por las demás cajas las demás cajas dicen exactamente lo mismo muestran la bolsa quien la tiene en exhibición pero te dicen no no tengo llévese esta bolsa que ayuda al medio ambiente y dices que raro no uno no quiere pensar mal pero a veces a veces tal vez somos muy mal pensados porque obviamente las empresas piensan en el consumidor y en el medio ambiente no sí somos conspiracionistas ingenuos pero sí o sea me quedé pensando eso ayer sobre qué raro o sea tal vez soy yo el del problema y pienso mal y lo segundo no lo tercero ya perdón lo otro es que mencionas que sobre las generaciones pasadas de cómo contaminaban no este estos que se hacen llamar la generación de concreto y yo te soy sincero digo sí son generación de concreto porque cuánto no contaminaron cuánto contamina el concreto póngase a averiguar eso se van a llevar una sorpresa no y además tenían esta pintura con plomo y este y trastes con plomo de la botella de vidrio pasaron al cartón como tal o al plástico como tal entonces pues realmente perdón pero pues sí contaminaron demasiado no entonces sí son de concreto como tal digo entiendo por qué en algunas partes del concreto es indispensable para la construcción sobre todo en un país como méxico que pues está en la falla de san andrés y pues se nos mueve mucho el piso no entendemos eso pero pero aún así pues pudieron buscar algunas otras formas no para hacerlo este latinoamérica ha sido muy cultural eso creo que este la mayoría tiene construcciones en concreto salvo excepciones de algunos lugares no que usan madera y en eeuu pues es más popular la madera no pero el detalle es eso o sea es puedes construir sí con concreto pero ver que sea sostenible ver que en su proceso obviamente se involucre lo menos posible pues el daño al medio ambiente no entonces obviamente pues hay hay escenarios donde se supone que te pintan que este son eco friendly y todo lo que tú quieras pero a veces no están así y justamente mencionaba el informe de la onu porque hay una fuente que citan que es un artículo de investigación que habla pues de cómo si bien es cierto sirve se podría decir que haya este plástico biodegradables o los oxxo biodegradables también que se llaman si sirve también estos estos este plásticos o todos estos productos tienen que llevar cierto tratamiento no es como que no sé tú compres un una bolsa justamente en un supermercado este que diga compostable o biodegradable y vaya si la tiras a un parque y ya no o sea todo todos estos plásticos llevan un proceso de hecho por eso igual se deben separar desde la basura y este se podría decir este separarlos de los plásticos en su diferencia no los los de un solo uso este los que son biodegradables y los compostables porque son diferentes entonces estos ya al momento de llevarse este a las recicladoras obviamente van a ver cómo se tratan ellos saben cómo se tratan entonces no es que este no sé compres un sándwich que tenga una envoltura que diga biodegradable y ya la agarras y la tires o la tires al agua no o sea no puedes hacer eso porque lleva todo un proceso pues sí justamente o sea todo tiene su proceso todo tiene su forma de tratarse y como bien lo digo o sea tenemos que educarnos en la cultura del reciclaje de darle doble uso a las cosas por ejemplo en la ibero te enseñan también cómo puedes hacer el unicel en plástico no te dicen que lo pongas en acetona que lo dejas secándose y luego que le puedes dar forma pintarlo y hacer cositas no eso te puede servir como emprendimiento la verdad porque puedes formar hay algunas figuritas y hacer tus tus pininos de obras de artes y a lo mejor venderlos no en algún momento tal vez hacerte famoso pero yo creo y tengo la convicción que debemos empezar con educar una desde casa claro está pero está también desde las escuelas en las escuelas se genera demasiada basura y que tenemos en escuelas como basura pues bueno vamos a tener cartón vamos a tener papel vamos a tener pet vamos a tener unicel o sea tenemos envolturas que también se pueden reciclar y que tienen una segunda vida entonces creo que en vez de poner un solo tambo de basura como tal en las escuelas se deberían de poner diferentes no para que los niños sepan diferenciar en dónde va el papel en dónde va el cartón en dónde va el plástico en dónde va el pet en dónde va el unicel separarlo y además es algo ventajoso para las escuelas sobre todo las escuelas que dependen del gobierno y que muchas veces el presupuesto pues no es gran cosa no hay que muchas veces con las inscripciones son con lo que se mantiene la escuela pues pueden tener un segundo ingreso con esto porque porque pues lo juntas a enseñas a los niños a juntar a separar este este tipo de residuos y una lo orgánico lo puedes hacer composta y les puedes enseñar a los niños hacer la composta 2 todo lo demás que es inorgánico lo puedes ir a vender y tener un ingreso extra para la escuela no y para lo que son las necesidades de la escuela como tal entonces creo que sería algo genial y un ahora sí que un negocio redondo y ganar ganar no gracias me gusta el dinero porque si bien le estás ayudando al planeta 2 le estás enseñando a los niños el reciclaje y la importancia de reciclar y darle un segundo uso a las cosas y 3 pues estás teniendo un a lo mejor no es mucho pero sí bueno con tantos niños yo creo que sí es bastante este se llega a tener una un ingreso extra para las necesidades de las escuelas entonces pues por ahí les estoy pasando un tip espero que lo tomen en cuenta sería muy bueno la verdad obviamente esto necesita una gran organización en a diferentes niveles no no solamente por parte del gobierno que nosotros este le hemos dicho o sea realmente los gobiernos en latinoamérica deberían incentivar más esto no y lo seguimos diciendo por otro lado también la organización de los mismos padres de familia y también obviamente que organizaciones este ong eso sin fines de lucro también se involucren y puedan ir a estas escuelas en diferentes niveles primaria secundaria este todo este kinder no sé en todo nivel obviamente a ir a enseñar porque realmente no es este muy complicado tanto de enseñar como de aprender de hecho por ejemplo yo este en la secundaria ya este me enseñaron a ser composta o sea me enseñaron toda esa parte teórica de bueno también en la práctica lo hicimos de hecho este muchas cosas así entonces podrías este podrías organizarte o como padre de familia este buscar esa ayuda en una ong este como le digo en diferentes instituciones e incluso con los mismos gobiernos locales este decirles sabes que pues me gustaría que mi que mi escuela que mis hijos que no sé este nos organizamos como padres nos gustaría que nos ayuden en esto que les vayamos enseñando a los niños este poco a poco no desde esos niveles más básicos para que cuando ya sean adultos sean jóvenes ya no ya no tengan pues esa idea de pues este arrojo basura solo porque si hay alguien que lo va a limpiar o no sé este esto que es eso que dice biodegradable pues que se que se biodegrade en el suelo no o sea para ir enseñándoles que es todo un proceso que no es solamente pues me desentiendo y ya no porque al final de cuentas esto nos afecta a todos pues bueno yo digo que se empiece por las escuelas pero creo que también se puede hacer en centros comerciales y también tener un ingreso más para el centro convencia comercial y su y su mantenimiento como tal otro en en las empresas pues también con los trabajadores porque pues obviamente todos generamos basura y en todos lados se genera la basura no porque ya no sea basura que ya no sea algo que no se va a usar que va a ser inservible no que sea servible y que nos pueda dar una oportunidad de reutilizar las cosas eso se me hace una labor de todos todos tenemos que cooperar porque al final de cuentas esta es nuestra casa y nosotros tenemos que limpiar nuestra casa no así como mantenemos nuestra casa limpia y que andamos limpiando y recogiendo y barriendo y sacudiendo pues también nos toca fuera de nuestra casa también mantenerla limpia porque también es nuestro hogar la tierra es nuestro hogar entonces como bien lo he dicho la tierra no nos pertenece nosotros le pertenecemos a ella entonces pues tenemos que poner un granito de arena no si ya descompusimos pues bueno nos toca arreglar no la tierra es nuestra casa prácticamente y hay que mantenerla limpia no imagínate que nos visite un extraterrestre y esté todo sucio contaminado no que vergüenza que vergüenza la verdad es que qué pena no o sea pues sí se supone que ya tenemos las visitas de seres de otros mundos y qué pena y qué vergüenza que digan mira estos cochinos como tienen su casa son unos puercos y pues sí la verdad es que sí qué vergüenza no lo había pensado pero sí es cierto pero bueno más allá del chiste o sea más allá de las bromas este realmente sí o sea hay que involucrados más con el reciclaje el reciclaje si funciona eso sí hay que tenerlo en claro si funciona el único detalle es que por ejemplo como también este lo dice lo dice este informe de la onu uno de los principales problemas es que aún todavía apenas el 10 por ciento se está reciclando del plástico entonces realmente es una es un porcentaje muy bajo comparado con todo lo que se está produciendo y obviamente todo lo que va contaminando en la tierra en el agua y todo lo que llega hasta el mar entonces hay que ponernos un poco de las pilas con eso no y obviamente si también entendemos que esto no es solamente cuestión de que lo hagan las personas sino que también las empresas involucren que sean sustentables y que también que tengan una conciencia ecológica si este y también una de las cosas que nos enseñan también cómo manejar los residuos porque yo tengo un problema con el aceite el aceite yo lo pongo en un envase el aceite quemado obviamente que uso de la cocina lo pongo en un envase lo sello y en una bolsa bueno pongo una etiqueta en donde dice aceite de cocina no para qué pues para que los de la basura sepan cómo manejarlo no sé si ellos tienen la instrucción de cómo manejar esto pero yo no sé dónde ir a depositarlo o dónde dejarlo y creo que no hay quien te diga cómo hacerlo aquí por lo menos aquí sé que en otros países y en otros lugares si tienen la educación de que el aceite quemado de cocina y de todos lados se tiene que manejar de cierta manera y se tiene que ir a depositar a ciertos lugares y que si no lo haces bueno pues te cae una multa no entonces sí también nos toca educarnos no y también a los gobiernos les toca educarnos porque no sabemos cómo manejar estos estos residuos sí o sea hay muchos residuos que siendo sinceros en los hogares tal vez no sabemos cómo manejar o sea como dices el aceite por ejemplo también tema del de las pilas el tema de este por ejemplo residuos médicos también que también se llegan a producir en una casa no pero siempre es bueno separarlo pero por ejemplo con respecto al aceite hace un tiempo vi un vídeo en el cual 3 te daba más o menos ciertas pautas para poder utilizar este convertirlo en jabón se podría decir o sea no es magia no es me salió malo el güey simple química es muy básica pero a lo que voy es que este por ejemplo este de esas pautas y tienes por ejemplo hay un producto que es jabón pero que no no obviamente no es para uso dermatológico es se recomienda sobre todo para no sé para ropa por ejemplo usarlo entonces podría ser una alternativa por ahí y si al final pues no tienes el tiempo o no este o no sé tal vez no tienes el espacio o no o no no confías al 100% en este método y lavar tu ropa con ese jabón pues bueno como lo dice marilu o sea sería bueno que se abran centros que puedan reciclar ese tipo de producto pues sí es que pues uno no sabe qué hacer con eso y la verdad es que a veces sí me quedo pensando bueno realmente estoy haciendo bien en separarlo así en marcarlo o qué puedo hacer no también me he puesto a pensar que me voy a poner a hacer velas de aceite para aromatizar mi casa aquí bonito y se vea chistosín y reutilizar el aceite porque de hecho ya tiene un rato que no lo he tirado que ahí lo tengo este guardadito pero sí me pongo a pensar qué voy a hacer con esto o sea yo creo que pues sí me voy a poner a hacer velas pero pues por favor enséñenos a hacer algo con ese aceite no y como lo digo o sea necesitamos la educación del reciclaje y del segundo uso y pues muchas cosas de las que ya nosotros decimos esto es basura pues siempre llega alguien a esculcar tu basura y te deja como algo muy poquito no y tú dices achispita qué pasó aquí pues todo eso lo va a llevar al reciclaje y le va a ganar un dinero entonces pues también pónganse a pensar que si nos ponemos a separar la basura en nuestras casas y nosotros lo llevamos a las recicladoras pues es un ingreso extra no y más que pues ahorita la situación económica a nivel mundial no está tan sencilla y nos puede ayudar no también ese hay otro problema porque a veces también nosotros separamos pero llega llega por ejemplo camiones de basura así meten todo no o sea indistintamente y todo ya se va a un solo vertedero entonces como lo dije antes es ir concientizando desde las personas que no saben desde las personas que están en sus hogares que tiran la basura este también este a los transportistas este también a los que hacen el mismo reciclaje porque a veces también separan y sola y guardan lo que bueno reciclan lo que les conviene y a veces el resto se desentienden también en vez de llevarla pues a otro lugar que pueden hacer una segunda separación o tercera o cuarta no lo hacen a veces eso que sobra que ya no les conviene lo vuelven a llevar a un vertedero entonces es ir educando a todo a todos esos escalafones que hay no sí pues sí también no sean mercados puestos de comida locales restaurantes hoteles de hecho en huatulco en oaxaca hay una propuesta de que todos los hoteles tienen que tener ser ecológicos entonces absolutamente todo es tienen su recicladora tienen su tratante de agua y se tienen varias cosas y es interesante también de ver eso y es bueno para el medio ambiente de verdad es bueno y antes de que digamos que es malo para las tortugas hagámonos esta pregunta porque estamos permitiendo que llegue al mar porque eso es incorrecto debemos de checar dónde depositamos la basura y también este voy a decir gobiernos particulares pongan botes de basura fuera en la calle para que la gente tire ahí la basura o sea que muchas veces te molesta que tienes tu bota de basura afuera de tu casa y que llegue la gente y la tira ahí no te enojes qué bueno que la esté depositando en un bote de basura y no en una calle que te pueda tapar coladeras y después provocar inundaciones porque también tenemos que pensar en eso y una de las cosas que hacemos muy mal es tirar las colillas en la calle dejemos de hacer eso por favor dejemos de tirar las colillas de cigarro en la calle porque es uno de los mayores contaminantes que tenemos y provoca también que se tapen las coladeras y muchísimas cosas más tenemos que ver la manera de sí ok no te voy a decir que no fumes es tu decisión es tu cuerpo ok apaga tu colilla y recógela métetela en el pantalón métela en la bolsa en donde tú quieras otra y una bolsita donde metas tu colilla ya apagada y ya cuando llegues a tu casa la tiras a la basura pero no la tires en la calle por favor y pues bueno si ustedes tienen alguna opinión con respecto al reciclaje al doble de uso de las cosas pues déjanos saber en los comentarios qué es lo que opinan y también pues darnos tips en los comentarios de cómo cada uno hacemos nuestro granito de arena no porque pues bueno yo estoy hablando del aceite a lo mejor hay quienes hacen algo con el cartón o con las envolturas metálicas entonces todo eso sería interesante que este capítulo realmente sea cómo decirlo retroalimentarlo con los comentarios porque así pues nosotros tenemos una información pero no lo tenemos toda somos ignorantes de muchas cosas pero pues creo que si nos cooperamos todos en poner en los comentarios qué es lo que podemos hacer o mejorar pues sería mucho mejor y se los agradeceríamos mucho exacto o también si conocen a alguien de estos este personajes en diferentes redes que sepan qué hacer o que podamos bueno que podamos hacer todos con estos materiales como el aceite pues etiquétenlo no para que nos dé por ahí tal vez algún tipo sí claro que se reaccione este vídeo que este vídeo pueda ayudar a que otras personas se interesen por el reciclaje y que se haga una cadenita y por último pues no se crean esos vídeos que dicen que el reciclaje no funciona que las bolsas compostables no funcionan no o sea todo tiene un proceso no entonces bueno gracias por habernos acompañado en este vídeo y nos vemos en el siguiente sin contexto chau chau